Trabajadores del estado peruano reclaman al gobierno de ese país el incremento de salarios congelados hace ya 14 años. Veamos. A sus 72 años a Don Aristides no le faltan fuerzas para quebrar grandes rocas y de ese modo hacer de la montaña pedregosa un terreno de cultivo. Lo aprendió de sus ancestros, de quienes antes de emigrar a Lima también aprendió a construir andenes. Los andenes sirven para conservar mejor el riego y también el abono, porque si se hace en un lugar que es ladera, entonces el agua se va a desperdiciar y también el abono. Entonces por eso es que se hacen en los andenes. Y es algo que desde el tiempo antiguo los incas hacían en los andenes. Listo el terreno puede ser cultivado. Se trata del proyecto de agricultura urbana, que se desarrolla en el distrito limeño de Villamaría del Triunfo, donde técnicos enseñan con el ejemplo a desarrollar cultivos orgánicos en pequeñas áreas verdes dentro del casco urbano. Tiene que estar firme. Por ejemplo preparamos el compost, por ejemplo con arena, con acerrín, con tierra. Esos son los preparativos, son esenciales en mente. El proyecto es promovido por el municipio local, habiendo logrado la participación de más de 500 familias. De este modo, las antiguas lomas seriasas hoy son fértiles terrenos que ayudan a los pobladores de la zona a salir de la extrema pobreza. Hacen productos para el autoconsumo, o sea para su alimentación de sus familias, con alimentos nutritivos como las hortalizas. Todos sabemos que las hortalizas tienen altos niveles de minerales y proteínas que son muy necesarias para los niños. Ese es por un lado. Y también como el aspecto económico. ¿Por qué? Porque al producir hay un excedente y ese excedente las familias lo destinan al comercio. El fruto de los huertos es bueno, y es que los cultivos son 100% orgánicos. El objetivo del municipio limeño es establecer más de 2.000 huertos que beneficien a unas 33.000 personas. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.